Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Con información y apoyo de nuestros amigos de los medios de comunicación digitales e impresos, hace un par de semanas los quintanarroenses fuimos testigos de la manera en que el titular de la Secretaría del Bienestar estableció la modificación de logotipos institucionales en uniformes de la Secretaría con colores que se convierten en promoción de fuerzas políticas. En Quintana Roo, contamos con un marco jurídico que nos dota de obligaciones y derechos que cumplir, sobre todo para quienes contamos con una responsabilidad mayor a través de un puesto de elección popular o como un titular de alguna dependencia o entidad. Nadie por encima de la ley. La semana pasada, junto con mis compañeras diputadas, Cintia Yamile Millán, Maritza de Yanira, Basurto Basurto, Alicia Tapia Montejo y mi compañero diputado, Julián Ricalde Magaña, presentamos este acuerdo para que se exhorte de obvia y urgente resolución a los titulares de los poderes públicos, ayuntamientos, órganos públicos autónomos y las entidades de la Administración Pública para Estatal del Estado de Quintana Roo y su personal adscrito para que en estricto apego a la Constitución Federal, en específico a lo dicho en el artículo 134, respecto a la administración de los recursos económicos, su eficacia, transparencia y honradez, así como de no hacer propaganda con nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, se abstengan de utilizar recursos públicos en programas uniformes, papelería, identificaciones, tarjetas bancarias o demás que se relacionen con alguna fuerza política, en detrimento del uso legalmente establecido de los recursos públicos, toda vez que pueda tratarse de hechos violatorios a mandatos federales y posibles omisiones y o comisiones de algún delito. La solicitud de tratar el presente asunto con urgencia es justamente que hacer uso del erario para promoción o imposición de algún logotipo, independientemente de la posible constitución de algún delito, es contra la ley. Recordemos que los recursos públicos que este congreso aprobó, están etiquetados en rubros específicos, por lo que estas situaciones no pueden ni deben seguir pasando. Al final del día, quienes estamos aquí representando a la ciudadanía, tenemos ese deber de protegerlos y una forma más de protegerlos es aprobando este acuerdo que velará para que el destino de los recursos llegue a donde aprobamos y las y los quintalarroenses reciban este beneficio. Es cuanto.